Sabía que tarde o temprano habría que tener una conversación incómoda con una de sus colegas Mientras él caminaba solitario por el Palacio de la Moneda Ella llegó acompañada por algunos que buscan alianzas para las próximas municipales Son los contrastes entre el presidente de la DC Jorge Pizarro y la timonel del PS Isabel Allende En días en que la nueva mayoría negocia sus listas para las elecciones de 2016 Durante años subsidiamos a otros por el bien de la coalición y la concertación Me parece lógico decir que aquí no hay, puede sentirse arrinconado Paños fríos de la timonel del PS luego de afirmar en el comité central Que su partido no podía seguir subvencionando la falange en términos electorales La mayoría quiere aparecer en la fotografía con los socialistas para las próximas municipales Mientras que para la DC la única opción es reeditar el llamado eje histórico en el PPD Que el PS y el PPD se junten es lo natural, eso tiene una raíz histórica en muchos aspectos Y no es una amenaza para nadie, sino todo lo contrario, es una garantía de un entendimiento duradero Una postura que el partido defendió en un encuentro de la nueva mayoría en la sede del PS Aunque no se definieron los pactos municipales Si se acordó llegar a las presidenciales con un candidato único por medio de primarias Pero un posible presidenciable en la DC, el senador Ignacio Walker Dejó la puerta abierta para llegar con candidato falangista a primera vuelta Él no representa la opinión del partido Tenemos un acuerdo municipal que después se traduce en acuerdo parlamentario Un acuerdo para la presidencial con una candidatura única definida dentro de la nueva mayoría En primaria, nosotros vamos a participar en esas primarias Es la opinión importante de un senador de la democracia cristiana Pero nosotros estábamos reunidos con el presidente de la democracia cristiana Y con el secretario general que tengo a mi lado Y ellos han suscrito este documento, así que eso habla por sí solo Pero a pocos centímetros de la senadora, otro falangista pensaba distinto Porque no es algo que uno pueda descartar a él Porque tiene que darse condiciones Tiene que haber expresiones unitarias Tiene que haber la construcción de acuerdos Es perfectamente legítimo que alguno haga la análisis de perros No hay que acertar ningún ninguneo Aquí no hay subsidios cruzados de uno respecto de otro Tal vez va llegando la hora de tener una junta nacional Mientras eso no se decida, hay derecho a opinar Porque estamos en un país libre y en un partido libre Defensa del aludido que podría tratarse en una próxima junta nacional falangista Mientras que la nueva mayoría buscará definir sus alianzas en los próximos días Rodrigo Sánchez, CNN Chile